de esa mala experiencia de la vida he visto como Dios podía obrar en mi vida y quisiera compartir hermano las palabritas que el Señor me daba porque yo creo que eso va a ser mucho bien como a mí las primeras palabras es lo que yo sentí en mi carne y dice así me querían atar de pies y manos me despreciaron no me han valorado eso es lo que yo pensaba me han golpeado me han hecho daño me han ofendido no me han mirado no fue Abraham el padre de la fe que me hizo libre ni tampoco ese Moisés libertador no fue Josué el gran conquistador que me conquistó ni ese gran José el soñador que me ilusionó no fue David ese valentón que me salvó ni tampoco aquel Elías quien me reconcilió solo fue el hijo del hombre verbo hecho carne aleluya aleluya me ha hecho libre me ha hecho libre ay libre somos libres no somos esclavos del faraó somos libres no fue Abraham el padre de la fe que me hizo libre ni tampoco ese Moisés libertador no fue Josué el gran conquistador que me conquistó ni ese gran José el soñador que me ilusionó no fue David ese valentón que me salvó ni fue tampoco aquel Elías quien me reconcilió solo fue el hijo del hombre verbo hecho carne que me hizo libre ay libre somos libres no soy esclavos del faraó soy libre ay libre ahora soy libre el cordero y el marido lo has hecho libre aleluya Dios se bendiga mucho dice la palabra del Señor cuando mientras yo venía de allí de Bogón que venía por el camino el Señor me hablaba porque yo iba allí aunque yo no he hecho el daño yo iba a reconciliarme hermano y cuando venía aquella persona no quería hablar conmigo y yo venía con el coche y yo le decía Señor tú has visto no es mi culpa yo he querido hablar he querido poner las cosas bien porque no quiero tenerlas contigo pero el Señor me decía yo te he llamado a ser libre te he llamado a ser libre no te metas en esa cárcel yo te he llamado a la libertad por eso que el Señor me administraba se lo prometo es que a Bogón hay una hora y media y cuando llega a la casa la escribí porque es que ya la había recibido porque es una mala experiencia en la vida pero como Dios puede cambiar una cosa mala en una cosa buena es un experto y yo hermano te digo no tengo no tengo nada contra aquella persona porque Dios ha puesto ese perdón en mi corazón y me he dado cuenta de que el cristiano es libre y que nada me puede atar porque la gracia del Señor sobrepasa nuestro entendimiento y podría perdonarle de mentira y decirte perdono pero te tengo la piedra guardada en el bolsillo pero la verdad la verdad la verdad que no tengo en mi corazón y eso solo es tío que lo puede hacer en mi corazón y en mi vida así que Dios bendiga mucho